Afectados de los granadazos lanzados a la población en la conmemoración del grito de independencia del 2008, se manifestaron en la Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos de la Secretaría de Finanzas, con la exigencia de que se les otorguen becas de estudios para sus hijos. Hay familias donde está afectado papá, mamá y algunos de sus hijos. En un principio esos niños chiquitos no entraban en todos estos apoyos, y ahorita como ellos ya están padeciendo secuelas mayores, ellos solicitan que se les apoye con esas becas, pero más o menos, ¿qué te puedo decir? No sé, unos 15, 20 niños. No solo solicitan becas, los afectados por las esquirlas de las granadas de fragmentación, como Rafael Bucio Márquez, quien además perdió a su esposa Gloria ese 15 de septiembre, señaló que tras varias operaciones para que se le aplicaran injertos, ha gastado 40 mil pesos, y pese a ello le amputaron su pierna. Ahora el año pasado que me amputaron el pie yo les pedí apoyo para una ambulancia, para que me trasladaran de México a mi casa, o que me dieran dinero para yo pagarla. Me dieron mil quinientos pesos que me alcanzó nada más para venirme en el autobús, así con el pie recién amputado. Ante ello, las víctimas de los granadasos del 2008, ya ni siquiera exigen que se detenga a los responsables de los atentados, sino que solicitan que se les brinden los apoyos para su subsistencia. No me preocupa ni pienso que van a agarrar los responsables, ni nada, ni me interesa. A mí lo que me preocupa es que no se han hecho responsables como ellos dijeron, y que digan en televisión que se nos ha dado y que se nos ha hecho, cuando es una vil mentira que dicen que se nos da y que se nos da, y eso no es cierto. Se nos cierran las puertas cuando... Los afectados señalan que cada año las autoridades tan solo conmemoran el atentado y colocan una ofrenda floral en la Plaza Melchoro Campo, donde ocurrieron los acontecimientos, pero consideran que esa acción en nada les beneficia.